Porque se conocieron por un nuevo proyecto teatral. O sea, no se conocieron por... No le tiró un mensajito por Insta, claro. Ahora sigo pasando letras. Y esta pista, que la amo, y con esta pista lo tienen que sacar a él. Sí, el chino ya sabe. Para no digan nada. El chino ya sabe porque creo que fue a ver esta obra. Maite, yo digo a la chica. ¿Al Pablo qué? ¿Querés arreglar? Si yo miro a... No puede ser que el chino lo sepa y acá tenemos... Se quemaron las pestañas para esto, querido. Si yo miro al cielo, ¿puedo saber el nombre de ella? Guantanara. ¿Qué dices? ¿Estás tomado? Más o menos. No puede venir a que esté borracho. Te acabaste un panéate. Si yo miro al cielo... Sí, fue rara mi... Si yo miro al cielo, ¿qué? Puedo leer el nombre de ella. No, no, no. ¡Pará, Neruda! ¡Pará, Neruda! Yo arriesgo el de... Ah, depende, claro. Depende como estés. Si por ahí está con alguna sustancia... Claro. Y si está nublado, no. Que aparece la constitución. Acá, Lucas, quiero arriesgarle para mí a ella. Yo quiero arriesgar a la femenina. Yo quiero arriesgar a él. A uno, a uno porque no se entiende. Para mí a ella, Lucas, la sacaste. Yo la saqué, si querés, la dejamos para el final. Ella tiene al hombre. A ver, ella, ¿verdad? Yo creo. Ella para mí es Sofía Gala. ¡Sí! ¡Bravo! Sofía, tenemos la imagen de Sofía paseando a su perro. Es que ¿sabés lo que pasa? Perdón. No hay mucha gente que se haya ganado una concha de plata. No, no, no. Era fácil. Pero ¿y dónde está Sofía Gala en el cielo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Delicato de noche. Delicato de noche, Pablo. Agarrá la pala, Pablo. Agarrá el pico y la pala, Pablo. Por eso dijo el nombre, tenía que ir con el cielo. Pero sabía que era Sofía. Yo perdé sol, luna, luna, luna. 20 años periodismo, querido. Este es el perro de Sofía. El galgo. Que ayer lo estuvo paseando una y media de mediodía y entró con el flamante romance y con el perro a su edificio. Hay que comprar el doggie, hay que comprar el doggie. Los chicos estaban con el papá, es un galgo. No lo sé, pero no estaban con ellos. Los chicos con los papás, claro. Domingo, día primero de mayo, con los papás. La chicha, el gordo, va a chichichar a ti. ¿Quién? 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 Pará. Nancy quiere arriesgarle el play. Yo me quiero, ¿puedo? Lucite, Nancy. Para mí es Juan Gil Navarro. ¡Sí! ¡Oh, bien! Teníamos que llegar a las cuatro con esto. Pero no lo tenía. No vengo con tanta pista. Teníamos que llegar hasta las cuatro. Por Flor y Sienta. Porque fue, creo que el único. Es que no va mucho. No va ningún momento. ¡Lindo! Me encanta. Ellos están empezando un proyecto teatral juntos con Gonzalo Valenzuela. ¿No es Clouser? Sí, arrancaron, estrenaron obra de teatro. La pueden invitar a Flor también, que está de gira teatro. Sí, estoy haciendo para todos lados. Ella es excelente. Ella es muy calentosa. Él también, por supuesto. Pero ella tiene un talento en Europa que es muy requerida. No, pero es verdad, no lo hacíamos juntos. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Maitén? Bueno, pero estuvieron ayer, me contó una persona que los vio, que estuvió ella paseando al perro. Lo pasearon juntos, entraron a la casa de ella. Vamos a decir dónde es, pero entraron juntos. Y me contaban esto, como que es muy incipiente el romance. Está pasando el romance. No se lo mufemos. Está pasando el romance. Un romance que está empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba. ¿Te pueden decir que es parte de un ensayo, ponele? No, porque ya estrenaron, así que no sé si tenían que ensayar un primero de mayo, a dos de la tarde. Pero vos vas a ensayar un primero de mayo a dos de la tarde. Otra cosa, ensayamos otra cosa.